¡Buenos días, amigos! Acá estamos con Matías Dizadrán, amigo de hace muchos años de la casa de Medecutín, del viejo foro de Medecutín, si habremos probado los kayaks. De hecho, el bote mío que siempre ven, fabricación del señor. ¿Cómo andás, Matías? Primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos en el concurso AP, que nos enteramos que es el cumpleaños del señor. ¿Cuántos están matando para los quiñeleros? 36. ¿36? Es un insulto. Estamos echó pelota nosotros, loco. Igual ya los 36 estaban mucho peor que él. O sea que nueve con la edad. ¿Cómo anda el kayaks, nuevos proyectos, cómo andás, Matías? Todo tranquilo, por suerte, laburando, cerrando la temporada. Y bueno, descansando un poquito ahora. Ya, ahora ya descansando, festejando el cumpleaños. ¿Cómo anduvo la temporada, Matías? O sea, ¿notás que crece, se está manteniendo? ¿Hay alguna bajada en, digamos, que la gente está esperando alguna evolución en los kayaks en general? No, va cambiando. A ver, va cambiando la gente, lo que quiere la gente. O sea, el más experimentado, se pone cada vez más exigente. Y después lo que va cambiando es la zona. Hay una zona donde ya llevan muchos años los kayaks, las ventas bajan. En otra zona que está más virgen, aumenta. Hay localidades en las que vendimos muy bien. Hay localidades que en otros años vendimos muy bien. Y este año se notó que ya hay mucho kayak en el agua. Y bueno, el mercado como que se va saturando, ¿no? Bueno, el mercado que se te va desaturado más que nadie es este Mar del Plata, que es donde naciste, donde está, donde tenés la fábrica. Está bueno realmente saber qué opina alguien así en estos sentidos. Porque la verdad es que uno siempre tiene esa duda a ver qué va pasando. Muchos te preguntan, de hecho, el Calle Fishing tiene un techo, sigue. Por lo pronto pareciera como que todavía el techo no se ilumbra. Yo en un momento, hace como cinco años, tuve contacto con yankees. Muchos yankees y bueno, estuve hablando con ellos. Y yo en ese momento se lo plantee esa inquietud. Le digo, ¿ustedes cómo la ven? Le digo, ¿esto se termina? ¿Tiene una fecha de vencimiento? Me dice, no. El público se renueva. Lo que van a tener que renovar ustedes son los kayak a Nibani poniéndose cada vez más exigentes. ¿Está lejos? Porque el kayak dura mucho tiempo y vos le tenés que ofrecer algo nuevo para que el tipo se motive a renovar la mercadería. Aparte, yo veo, por ejemplo, los Waikiki tuyos, que es lo que usábamos al principio, siguen andando. Del 2001. Siguen andando. Sí, sí, sí. O sea, se va renovando la gente, pero los kayak siguen estando cada vez más gente. Voy a vivir un paro. Sí, sí, por eso mismo te lo digo. ¿Sigue cumpliendo la misma función primaria y podés hacer exactamente la misma pesca? Sí, se pesca exactamente lo mismo con el Waikiki que con el último que tenga. Lo que pasa es que cada vez queremos más comodidad. No, en realidad se pesca menos con el Waikiki y hay que comprar el nuevo. No, se mejoró en velocidad, se mejoró en prestaciones. ¿Comodidad? Comodidad, obviamente. Pero bueno, de hecho vos tenés que hayan más apuntados a la pesca también. Sí. Tenés varios amigos en común que tenemos que te están bombardeando, como Miguel, como Mateo, que tal. Dele pedir y pedir. No son como nosotras, eso piden, piden. Piden ponele posacañas, ponele esto, ponele otro, es otro no. Está bueno escuchar a todos porque todos te tiran una idea. Hasta el que te critica es el que más tenés que escuchar. Porque es el que te encanta la justa. Tu amigo por ahí no te dice las cosas que te quiere decir y el que te critica da buenísimo. Decime todo lo que me tenga que decir que me sirve todo. Sí, sí, realmente. Y bueno, es una industria nacional, marplatense. Así que, bueno, fantástico. Y un amigo de hace tantos años. Sí, 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 sí. Y el bote anda bárbaro, porque posacañas le tuve que poner yo. Cambiarlo, sí. No, ¿qué? ¿Por qué lo voy a cambiar? Ya anda bárbaro. Pero tenés que cambiarlo por él mismo, porque... Bueno, hacerme otro de otro color, ¿qué sé yo? El color M de cutín. Claro, ponele M de cutín en el costado. Yo ni me acuerdo qué color tenés. Rojo, rojo. No, no se acuerda qué color tiene. Rojo, rojo. Bueno, te liberamos para que puedas pasar tu cumpleaños feliz. Gracias por la notita. Y bueno, esperemos que pronto... Se te acercan las 40. Esperemos que pronto se empiece a notar que estás viejo. Hasta ahora no. Gracias, Matías. No, de nada. No, de nada. ¡Suscríbete al canal!